¿Sabías que las víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral son hombres y mujeres de todas las edades? ¿Que fueron trasladados de un lugar a otro, engañados con falsas ofertas de trabajo o bajo el argumento de pagar deudas o préstamos? También puedes ser víctima de esta finalidad de trata. El trabajo debe ser digno y dignificante. No permitas que te exploten. No soy un objeto, soy una persona.